Que chido el video, pues hay que hacer un brisil, ¿no? Así como que, no queriendo la cosa, pero dices, wow, un brisil, queda bien Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos de vuelta en el servidor de Cubecraft, pero ahora, o sea, es lo mismo, ¿sabes? Skywars Pero como vieron ya, en el texto ahí rojo, es Team Skywars, hasta donde yo sé, nunca he traído esta modalidad a este... ¿No puedo romper los cofres, en serio? Pues esto va a ser un problema, compañeros, porque para algo me cogí el... Me agarré el kit de Lasha y va a resultar que no puedo, ¿verdad? Espérate, a lo mejor ahí pudo, o sea, con mis habilidades de rusher, puedo llegar al medio rápido Y pues con eso ya le hago un favor al equipo, ¿sabes? Y ya agarramos los cofres y dominamos el centro, sí, sí, sí O sea, hoy como que dije, ¿grabo Skywars o qué grabo? Y así como que me quedé pensando Y si grabo Hypixel, pues dije, no, no Hypixel, descartado, compañeros, porque directamente no se puede jugar ahí Y ya está, ¿sabes? No voy a agarrarme esa pechera, porque alguien más la va a necesitar de nuestro equipo Entonces, ya viene alguien, ya viene alguien, ya viene alguien Vamos, 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 compañeros, vamos, compañeros Me gustaría tener algo para lanzar... Esto me dieron, esto me dieron, compañericos Mira, mira, espérate, espérate, ahí viene uno, ahí viene uno y se cree que va a salir vivo de esta, ¿sabes? Se cree... ¡No! No, no, esto no puede terminar así, compañeros, esto no puede terminar así, por favor Por favor, se los pido, se los suplico ¡Madre mía! El, el, el... ¡No, no, no! No te... ¡What the fuck! No se caía ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No! 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 Creo que fue una mala idea, ¿verdad? Creo... Creo que sí Uy, nos vamos de vuelta en el mapa de Pokémon Otro mapa nuevo, es que este juego de gráficos... No, no para y no para, o sea, oye, lo que estoy viendo es que está enorme ¿Son dos teams? Sí, sí, sí ¡Oh! 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 Me gusta, me gusta la... ¡Madre mía! Que Cubo no sabe craftear lo que sabes A ver, aquí lo que no me gusta Y sí, no me deja romper los cofres Eso me... Me molesta lo que viene siendo el pie derecho Hagan de cuenta que el pie derecho como que dice No manches, no A ver, aquí puedo... No, esquir al medios tiene que ser en zigzag Decía para hacer... Aventarme un brisil y acá Ponerlo de clip de video Pero no puedo, o sea Un puente enesquineado Como fast, no me sale No, o sea, fast no, brisil En diagonal no me sale Así que vamos a tratar de Ya, en serio ya llegué al medio Pues ya llegué al medio, espérate, espérate Necesito, necesito, necesito Necesito armarme de valor Y agarrarme esto Y esto, perfecto, vamos, vamos, vamos Vamos, uno por uno, uno por uno Que se viene, me vienen por atrás, no, verdad, no No, no, madre mía Madre mía, no, no, no No, no me estoy recteando No, no Compis, me ayudan Help, help please Ay, 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 ya me dejaron, ya me, no, no me dejaron No me dejaron, no me dejaron, no me dejaron No, no, no 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 No, 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 no Uy, nos estamos de vuelta en el mapa de De Mario, mira, este mapa Si lo voy a ganar, ¿por qué? ¿Por qué? Porque me dio la gana, ¿sabes? Por eso lo voy a ganar Nada más Iba a irme directo a otra isla Pero con eso de que pusieron un cofre de sope Pues como que ya se me quitaron las ganas, compañero Ya no tengo tantas ganas Porque igual se ponen una penchera Como esta Protección o no Y no Para matarlos sería la vida Entonces, matarlos con un hacha peor aún, ¿sabes? Aquí lo que he visto Es que como que no son muy buenos Poniéndose agua y todo ese rollo Así que Estaría bien jugar con ese rollo Con los, con los Con los teams O sea, así como que ponerles lava Ponerles todo ese rollo, ¿sabes? Aquí Lo que no me dan Ah, una espada de afilado, por favor Filo cuatro Filo cuatro No Estás jugando con mi vida, ¿verdad? Protección, protección contra el fuego Protección proyectiles Prote... Ah, sí, mero, me voy ¿Para qué quiero más? No, no, ese equipo ya se va a ir para allá Voy a ir a por este equipo, yo creo Vamos a ir por este equipo Que no se la espera No se la espera para nada Lo pusieron de noche Y eso no me gusta mucho Porque se ve medio oscurillo Nadie vio nada Nadie vio nada Necesito Necesito Necesito, por favor Un pico Gracias Gracias, gracias Ahí voy, ahí voy, compañero Ahí voy Compañero Disculpa las molestias Pero Pero voy un poco tarde, crack Voy un poco tarde Pero aquí voy con todo No manches, casi te mando a tu casa, ¿sabes? Casi te mando a tu fucking casa Vamos, 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 vamos Sí, 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 que podemos, que podemos, que podemos Vamos Sí, sí, uno menos, uno menos, uno menos Y el otro, compañero Que te recteo y te reviento ¿Sabes cuál? No hay problema No tengo caña Y eso va a ser un problema Así que voy a tener que agarrarme una caña de por aquí What the fuck ¿Cómo los maté? No tengo ni idea A ver Una caña, por favor Una Neta Aquí está, aquí está Perfecto, perfecto Vamos, 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 vamos Vamos Aquí está Gracias ¿Me vienen por allá? No, ¿verdad? ¿Me vienen por acá? Parece que no tampoco Entonces vamos a ir a esa isla de allá Rapidicho Rapidillo Que aquí lo que queremos hacer es matar a medio mundo ¿Sabes? Uy, casi me caigo Casi me caigo Lo que no tengo es lava Lava, por favor Aquí hay un cubo de lava Perfecto Vamos, vamos, vamos Ahí viene, 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 viene Ahí está No, no, no Se rindió Dijo No, mejor pa' qué, güey, ¿sabes? Pa' qué, güey, pa' que me maten Pues no Órale Tomar viento, crack Hasta luego, ¿sabes? Me saludas ahí a tu hermano, compañero Me saludas a tu hermanico Ahí, espérate No sabe ni qué onda el de aquí Espérate, espérate Necesito huir Digamos que necesito huir Uy, chicos, ya estamos de vuelta Todavía no empieza la partida Pero es que les quiero platicar una pequeña cosita, compañeros Ven que hace menos de tres días Hace dos días, creo No, es que ya ni me acuerdo Eh, subí un video donde les dije que podía subir el modpack Pues, compañeros, ¿qué creen? ¿Qué creen? No, o sea, todavía no lo tengo, ¿sabes? Ya grabé el video Pero necesito todavía subirlo Así que el día de hoy no sé si lo voy a subir Creo que va a ser mañana Además va a tardar mañana Así que, nada, compañeros Cambiando de tema Aquí sale rentable ir al medio O sale mejor ir a... Espérate Creo que aquí es mejor esta armadura, ¿verdad? No Bueno, sí No sé No sé realmente qué es lo que sale mejor Así que me agarré esto Por si acaso Porque los bloques creo que aquí abundan mucho Entonces prefiero... Prefiero no tener bloques A no tener armadura, ¿sabes? A ver, esto Esto y esto Y pies, por favor Mira, sí, sí, sí Tengo suficientes bloques Vamos a ir para acá Creo que los teams son de dos Entonces eso me gusta Eso me gusta Puedo ir a contra los teams Yo solito, compañericos Yo solito Mira, mira, mira Ahí viene uno Ahí viene uno Ahí viene uno Uno menos Y el otro, compañeros Hasta luego, crack Entonces ¿Qué me falta de armadura? De diamante Mira, esto Esto quita más Siete Ocho No Esto quita más, compañeros A ver Tú, crack El de mi equipo Estás un poco dormido ¿No? Me cuentan por ahí Por el pinganillo Como diría el pequeño Danny Rep Bueno Eso de pequeño no tiene mucho, ¿verdad? Así que Los de allá Ya se me hace que también están muy Como que muy dormidos Entonces voy a ir para allá Mientras que mi amigo No hace nada, ¿sabes? Mientras que mi amigo No se pone a hacer nada Ni siquiera un puentecito, ¿sabes? Él Él es feliz No, no Es que no sé si ir No sé No sé si ir Porque, chiste Ya sé Voy a ir Pero voy a usar la lava Sí Con eso ya lo tendría dominado Creo Creo No, no No crean que Que estoy vacilando Algo así Porque Pero, se los puse Se los puse No, no cayeron en mi lava ¿En serio? ¿No cayeron en mi lava? A ver, tú, 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 tú Tú Se cayó uno, se cayó uno Perfecto ¿Dónde estás? What the fuck ¿Dónde estaba? Este de aquí Me gustaría ponerme las botas Y Agarrarlas No Agarrar La lava Me gustaría tener, por favor Unas manzanas de oro Sería mucho pedir Digo, pregunto A ver Voy a dejar basura Que no me sirva por aquí Para si ahorita Puedo agarrar más loot Pues, agarro el loot Y ya está Vamos a ir al medio Que ya en estas islas Hice todo lo que se puede hacer Pero No me voy a poner a hacer un brisil aquí Porque, sí, ¿sabes? Necesitaría hacer un momento especial Un momento en el que digas Madre mía Ahora se necesita un brisil Hagan de cuenta Que ese momento Es el que necesito Y también Me gustaría agradecerles mucho El apoyo que recibió el video En donde jugué Una nueva modalidad Eh Donde jugué La modalidad de Eggwards Aquí en el mismo servidor de Cube Porque dije No, pues No va a tener tanto apoyo Pero igual lo subo Porque ustedes quisieron Y resulta que sí Resulta que tiene suficiente apoyo Y así como que Madre mía Madre mía No tendría los mejores suscriptores ¿Verdad? No tendría los mejores suscriptores No Espérate ¿Son team? No me digas que son team Por favor No Madre mía Madre mía Madre mía Compañero Ya me comí la manzana Vamos a Ir ese de ahí Vamos, 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 vamos Vamos, uno menos Y el otro El otro Que podemos contra los dos compañeros Claro que sí Claro que sí Madre Ahí Porque agarre Ah, que hay otro cubo de lado Perfecto, compañeros ¿Cuántas kits me he hecho? Dos Cuatro Seis Oh Pues son bastantes, eh Oh, pantalones Perfecto Hay O sea, hay otro medio Enseguida de este Perfecto Por mí Perfecto, ¿sabes? Yo aquí Me voy al medio En un momento Ay Ese water drop No me salió Creo que ya lo notaron, ¿verdad? ¿De aquí llegó hasta allá? Sí, no Fácil Fácil Easy peasy El mi bici Y ya no sé qué más Madre mía Mira, mira Que viene, que viene, que viene Que viene Y lo quemo Y lo quemo No se la esperaba, compañeros No se la esperaba Así que Se está poniendo el cubo de agua Por lo que Cuálmes quiere decir que No es bueno Oh ¿Qué gané? Iba a decir que no es bueno Poniéndose el agua Así que nada Compañeros GG Y bueno, chicos Si quieren más de la modalidad De lo que viene siendo Team Skywars Pues me pueden dejar Por los comentarios Si les gustó Pues lo que viene siendo Las partidas No más que es más difícil De encontrar una partida De que se llene Y todo ese rollo ¿Sabes? Así que nada, chicos Esto ha sido todo por El video Del día de hoy Muchas gracias Por todo su apoyo Se los agradezco demasiado Y nada Yo soy Cubo Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!